Ahí, me voy yo nuevamente a la usurcia. A efecto de que nosotros no nos invadieran prácticamente la usurcia de nuestras empresas, en algunos casos pactamos el que los trabajadores de un tercero no fueran más del 10% del total de los trabajadores que elaboraban en una empresa y que no más duraran más de seis meses. Entonces, esa cláusula ya desaparece porque ya no tiene caso. Es decir, ya no necesitamos plasmar ninguna condición aparte de la ley porque ya todos tenemos la obligación. Tengan el contrato colectivo de trabajo, tengan sindicato, no lo tengan para que se cumplan y aquí en adelante. Y si en algún momento dado, en alguna empresa donde no, el trabajador no tenga la opción de recurrir a su sindicato, entonces puede recurrir a la autoridad laboral dependiendo de la jurisdicción local o federal para decir aquí hay un outsourcing que está pagando menos que a los demás y obviamente eso se tiene y aquí en adelante. Es decir, es una ley en términos generales, no nada más para aquellos que tienen contrato colectivo de trabajo.